Hola chicos y chicos, bienvenidos a mi canal, yo soy Karla y subo videos sobre belleza y salud todos los sábados a las 16 horas de Londres y hoy vamos a estar probando esta máscara de pestañas de Sens que vale solo 3 euros, así que vamos al video Gracias. La verdad que como pudieron notar me ha gustado bastante, es una máscara buena, bonita, barata y lo mejor de todo, bueno, te dice que trae 12 ml, que dura 6 meses una vez que la abres y que te da un efecto de pestañas falsas dramático La verdad que yo no usé muchas capas y se ve bastante bien y lo mejor de todo es que cuando te vas a lavar la cara, sale fácil, sale fácil, no vas a perder todas las pestañas allí y eso es muy importante porque para las personas que cuidamos nuestras pestañas naturales, que no tenemos pestañas postizas ni nada de eso, cuando nos tenemos que desmaquillar sufrimos porque nos queda esa rebaba debajo que hasta nos hace un efecto de ojeras, nos daña la piel, nos daña las pestañas, hace que se partan En este momento le voy a aplicar otra capita para que ustedes vean que más se puede hacer, porque yo siempre le aplico como una sola capa, una capa arriba y una capa abajo Entonces, para que vean ¿La recomiendo? Sí, ¿la volveré a comprar? Pues no lo sé porque siempre me gusta probar productos nuevos Y entonces, nunca compro la misma, pero siempre trato de comprar cosas económicas porque ellas duran, la verdad, muy poco Y son de los primeros productos que hay que desechar una vez abiertos porque están en contacto directo con el ojo y son los que nos pueden causar alergias Pero me ha gustado bastante, la verdad que sí, repetiré Bueno chicas y chicos, cuéntame si ustedes han usado esta, ¿qué tal les ha ido? Y nos vemos en el siguiente video, ¡chao!